Nuevas Generaciones de Villarrobledo presenta la campaña Populares Solidarios con la que, como cada año, por estas fechas se pone en marcha con el fin de ayudar a los más desfavorecidos. Para ello se recogerán tanto alimentos no perecederos como juguetes que podrán llevarse a la sede del Partido Popular situada en la calle Pedregal, todos los miércoles de 7 a 8 y media de la tarde hasta el próximo 21 de diciembre. Todos los juguetes recogidos se entregarán a Cruz Roja de Villarrobledo y los alimentos irán destinados a Cáritas. Acompañarnos en la presentación de esta tradicional campaña Populares Solidarios que desde Nuevas Generaciones lanzamos un año más con el fin de ayudar a los más desfavorecidos en estas fechas tan señaladas para todos. Decir que se recogerán tanto alimentos no perecederos como juguetes. Todo aquel que quiera aportar su granito de arena en esta campaña lo podrá hacer en la sede local del Partido Popular situada en la calle Pedregal, todos los miércoles en horario de 7 a 8 y media de la tarde. Estaremos recogiendo hasta el próximo 21 de diciembre. Me gustaría hacer un llamamiento al pueblo de Villarrobledo para que una vez más nos ayuden en esta campaña. Todos los juguetes que recaudemos serán entregados a Cruz Roja de Villarrobledo y los alimentos se destinarán a Cáritas. Dedicarán también un día especial el día 8 de diciembre a recoger los alimentos y los juguetes en el mercadillo de los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a dedicar también un día especial a recoger los alimentos y los juguetes en un entorno más cercano al pueblo de Villarrobledo como va a ser el sábado día 8 de diciembre en el mercadillo municipal de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Son nueve los años en los que desde nuevas generaciones de Villarrobledo se viene realizando esta campaña siempre en fechas navideñas. Se trata de que ninguna familia pase necesidad y de que todos los niños puedan disfrutar de juguetes en navidad. En estas fechas tan señaladas próxima la navidad toca acordarnos de las personas más necesitadas de Villarrobledo por lo que cobra más sentido llevar a cabo la campaña que llevamos realizando desde nuevas generaciones desde hace ya nueve años que es populares solidarios para que ninguna familia de Villarrobledo pase necesidad y ningún niño se quede sin un juguete que abrir estas navidades. Desde nuevas generaciones invitan a todos a participar y agradecen de antemano la solidaridad de los vecinos de Villarrobledo. Os invitamos a todos a participar y agradeceros ante todo vuestra colaboración que por pequeña que sea siempre es de agradecer y nos anima a trabajar más por el pueblo de Villarrobledo.